Y aquí la tiene Gamero y se apoya Gamero largo en salas que no llega. Ahora Cantoro mira al banco de suplentes y no entiende qué es lo que pasa. No leía la pelota, las pocas que le dio, hasta el momento el jefe lo ha controlado. Pero tiene alternativas universitario en la banca, eso es lo bueno, ¿no? Cuidado, el balón para Ricky, Pérez atrás, Gamero, Choco con Cantoro, 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 golazo. ¡Gol! ¡Gol! Universitario, Toro mata ahí, Toro mata, Toro en el área, te mata, Cantoro, gol dorado, ve, 1-0. Un gol de 12 puntos, porque ahora tiene 12 puntos con este gol universitario. Si no le dio la pelota, él la fue a buscar, él la fue a robar, y lo mejor es la definición. Nos acostumbró a ver fierrazo fuerte arriba, y esta vez la pincha con sutileza. Este es el de la tranquilidad, dicen que ahora es cuando se abre la ventana. Está por entrar Israel Zúñiga. Ahora. Se va a gustar.